Bueno, ella es más del rollo, de pelear, y romper cosas, si no tal vez si podría, pero yo creo que será mejor, que la llame, así nos podremos, ir fácilmente. Tú sacarme, de aquí, yo deber mi vida a ti, te protegeré, hasta el día de mi muerte, hombrecillo Free Fire. ¿Qué? Espera un momento, ese fue el niño Free Fire. ¿Puedo sentirlo Watton? Es el niño Free Fire, que se metió, en problemas, cuánto tiempo, que no me hablaban, iré a ver que quiere, volveré pronto Watton. Me preguntó, como ellos, pueden teletransportarse, o escuchar a distancia, si yo pudiera hacer eso, podría ir a donde quisiera, y volver fácilmente. Oye Watton, como te haces tonto, y no me pagas lo que me debes, pareces, gobernador, prometes, y no me pagas carnal. ¿Qué hay mi José, es que no he conseguido trabajo, jeje, dame chance, solo serán unos días, o dime, si quieres que te ayude a mover algo, o cargar una roca muy fuerte, podría ayudarte. Es que tu Watton, ya tienes más de dos meses que no me pagas, y me sales con lo mismo, ese viaje, que te hiciste a Cancún, estoy seguro, que usaste el dinero que te di. No manches, esto de venir a Cancún, es lo mejor que me ha pasado, bueno lo segundo mejor jeje, por cierto esos tacos de suadero, ya se tardaron. Oiga señor, como se le ocurre pedir, tacos, a Lotso, ahí solo manejamos, bebidas, y botanas, no manejamos comida, pida alguna botana, o me voy. Bueno en ese caso carnal, traeme unos chetos, y unos churrumais, como me encantan, esas sabritas, y una coquita, aunque esté tomando agua de coco, más tarde se me antojará una coquita. No puede ser, estos turistas, siempre me hacen trabajar, el doble, como si no conocieran a Cancún, que barbaridad, de veras. Te fuiste a Cancún, con el dinero que me pediste, dijiste, que era muy importante, jamás pensé que, era super importante ir a Cancún, me decepcionas. Nombre carnal, si era mi sueño ir a Cancún, eso y algún día conocer, a Ibai, pero lo de Ibai, ya es algo imposible, no te preocupes carnal, si te pagaré. Pues eso espero guapón, ya me voy, tengo que irle a cobrar, a los demás que me debe, o si no me los llevaré, al juego del calamar. Oye pequeño hombrecillo, es mi idea, o no paso nada, no vino nadie, es más, siento que me estás mintiendo. No te estoy mintiendo, se me hace raro, que ella no haya venido ya, me pregunto, que estará pasando. Oye, pero tu no eres el niño Free Fire, dime, donde está el niño Free Fire, o acaso tu fuiste quien gritó mi nombre, o algo así. No de hecho, el si está aquí, un hombrecillo, con una gorra, de Free Fire no, si salió volando con la explosión de la pared. Hola visita, lo siento por haberte llamado, es que estoy en problemas, pero dime algo, no me escuchaste bien, o porque tardaste, jeje, no te estoy reclamando nada, por cierto. Perdón, pero pasé a comprar un helado, tenía ganas de comer helado, por eso me tardé, perdóname. Oye niño Free Fire, ¿en dónde estamos, qué es este lugar? Es que me metí en problemas, con una mocosa, y ahora estoy aquí, por cierto, él es mi amigo el grandote, y bueno, queríamos, que nos sacaras de aquí, si no hay mucha molestia, jeje. Oye en serio, ella, rompió la pared, ¿cómo fue que lo hizo? Bueno, ella, es una chica, muy poderosa, alguien, que tiene habilidades, muy diferente, a las de nosotros. Está bien niño Free Fire, os sacaré de aquí, tengo que volver con el guatón, al pobre lo deje ahí. Oigan, no se supone, que deberíamos, irnos, por el hueco, que está hecho, en la pared. Oigan ustedes, que fue ese ruido, que se escuchó antes, ya les dije, que tienen, que guardar silencio. ¿Qué? ¿Dónde carajos se fueron? No, oigan ustedes, hagan un reporte, se nos acaba de escapar uno, bueno dos, el grande sote, se fue con ellos, hagan un llamado, a todas las unidades, el niño Free Fire, se nos escapó, repito el niño Free Fire se nos escapó. Bueno niño Free Fire, me tengo que ir, mucha suerte, espero que te vaya bien, nos vemos grandote. Ella no es normal verdad, no se ni que está pasando. Este no, pero lo importante, es que ya salimos, eres libre de querer irte, yo tengo un problema que arreglar, con una estúpida mocosa, que secuestro a mi amigo. Bueno, no tengo nada que hacer hombrecillo, si quieres te puedo ayudar, con tu problemilla. ¿En serio, me ayudarias, la verdad, me vendría bien tu ayuda, porque al parecer, esa mocosa, tiene mucho dinero, y tiene mucho poder, y muchos guardias, igual me ayudarias? Si, tengo un poco de entrenamiento, en pelear, así que si, pero antes, podríamos ir a comer algo, es que tengo mucha hambre, y pelear, con el estomago, vacio es malo. Señorita, le gustaría, que lleváramos al gordito, algún lado, o que nos encarguemos de él, como su anterior novio. No, este tiene que conocer a mi padre primero, me amenazó, diciendo, que su padre, irá más poderoso, que el mío, y no sabe que el mío, es el más poderoso, de todos. Está bien señorita, nosotros no haremos nada, pero si necesita ayuda con algo, nos dice, y podemos, venirla a ayudar, su padre volverá pronto, de mientras, nosotros la cuidaremos. Este tiene que pagar, ya estoy harta, que cuando digo algo, no me respeten, por eso, tiene que pagar, gordito, serás mi novio, eso si, papá te tiene que castigar antes. Por favor, déjame ir, estoy harto de ti, solo quiero irme a casa, te prometo, que no diré nada. Y dejar ir, a mi nuevo novio, y ni loca, tu te quedas aquí conmigo. Gracias amigo, un saludo para, verán el mejor, por unirte al canal. Te lo agradezco bro, Camilo Montoya, gracias mi brosito, te lo agradezco, Alex, gracias por el apoyo, te lo agradezco. Me gustaría mandar un saludo para, fan de suco de piña, jaja que buen hombre, hola muchas gracias por el apoyo bro, te mando un abrazo, un saludito a Libimora, muchas gracias por unirte al canal, un abracito, te lo agradezco. Los hilos de Chems, gracias por unirte bro, gracias nos vemos. Hola banda, me gustaría mandar un saludo a Eder Valencia, por tener dos meses, apoyándome, gracias bro, Jorge André, muchas gracias por el apoyo, rudis aquí, gracias hermano, por unirte al canal, countrybals, gracias por unirte al canal, te lo agradezco. Un saludo a, Adrián Sosa, gracias amigo, por hacerte miembro del canal, Canva, gracias por unirte a mi canal amigo, un abrazo, Darío, mi bro gracias por unirte, hola me gustaría, agradecerles, por ver el video, y por todo el apoyo que me están dando, se los agradezco mucho, un saludo a Sonami y Lanzagis, por unirse al canal, muchas gracias, también a Mr. Fercho, por unirse al canal, muchas gracias por todo.